Próximo concursante Nombre y colegio Adolfo Videla, Colegio Nacional Buenos Aires La consigna para vos es Enseñanzas que nos dejó esta cuarentena Tiempo en el aire Que para solucionar el desempleo hay que prohibir los despidos sin poner doble indemnización Doble indemnización al momento de despedir a alguien que no puedes despedir porque los despidos están prohibidos Que ahora no gobiernan científicos sino empresarios Que otras enfermedades matan más pero no requieren cuarentena Que es lógico que si ya generaste inmunidad al virus estés obligado a quedarte en tu casa Que países que no hicieron cuarentena tienen menos muertos que otros países con cuarentena Que los barbijos no sirven Bueno, estás contagiado sí sirven Pero puede ser peor usarlos si no estás contagiado Pero no sabés si lo estás Así que mejor no usarlos Pero son obligatorios Que la gente se enteró de que se tenía que lavar las manos con agua y jabón Que la gente aprendió a lavarse las manos después de ir al baño Que las enseñanzas que nos deja este virus harán que el mundo sea mucho mejor a futuro Que la sed de autoritarismo de los políticos no tiene límite Que la solución a todos nuestros problemas es poner más impuestos y subir los que ya existen Que muchos terminaron de confirmar que su mujer cocina para el orto Que muchos están experimentando por primera vez lo lindo que es tener hijos las 24 horas del día Que tener ministerio de salud en vez de secretaría realmente hizo la diferencia en la lucha contra el virus Que no hace la diferencia si algunos empleados públicos trabajan o no Que el gobierno va a aprovechar esta oportunidad única para limpiar el estado y mejorar las cosas Que Fernández estaría intentando entrar en el libro guine de los récords al tratar de imponer la cuarentena más larga de la historia Que la sociedad se dio cuenta de lo importante que es el personal de salud Que por ello el personal de salud ahora tiene un sueldo decente Que los padres se dieron cuenta de lo importante que son los docentes Que por ello los docentes ahora tienen un sueldo acorde Que el vecino que creías que era un pelotudo es realmente un pelotudo Que el virus no tiene fronteras pero no hay chance de que liquide un político Que Mirta Legrán es eterna Que somos los mismos boludos de siempre los que seguimos bancando la fiesta de la clase política Que salir a la calle a hacer deporte en invierno de noche cuando hace más frío es lo más seguro para la salud Que tenés que ser más solidario con los que menos tienen Que los políticos tienen que ser más solidarios con los que menos tienen Que para muchos los barbijos deberían venir con manual de usuario Que la cuarentena se abre o cierra en base al humor social y no a cuestiones de salud Que los vivos de siempre se volvieron a llenar de plata gracias a la cuarentena Que los pobres ahora están mejor gracias a la ayuda del Estado Que es más importante que un pelotudo almuerce con la nieta de Mirta que vos veas a tu vieja Que la gente es más fácil de controlar si tiene miedo Que todos tenemos algún vecino con aires de Pavarotti Que la emisión monetaria desmesurada resuelve todos los problemas económicos Que si los privados no producen y el gobierno emite a lo loco no se genera inflación Que las peluquerías son más riesgosas que nadar en pelotas entre pirañas Que los políticos se dieron cuenta de que existen las villas Que se resolvieron los problemas de agua potable en las villas en pos de una mayor higiene Que se mejoraron los servicios de conectividad para que la gente no se embola en sus casas Que bajaron los costos de logística para contribuir con la crisis Que se redujeron los tiempos de entrega para así facilitar las compras electrónicas Que finalmente se unieron todos los argentinos Que el Poder Judicial redobló esfuerzos para resolver los conflictos sociales Que la Cámara de Diputados y Senadores trabajan doble turno para solucionarte la vida Que la clase política demostró estar a la altura de las circunstancias Que nos gobierna una caterva de pelotudos